Durante estos tres años que nos quedan, vamos a quedar fuera de lo que es la planificación en lo que es el tema del tren eléctrico. Si bien usted también nos hizo la exposición ahora de la compra que se pretende hacer de los nuevos vagones, aquí el compañero Jonathan no pudo hacerse presente hoy porque se quedó varado el tren, entonces él viaja en tren y resulta que no pudo llegar el día de hoy acá a la comisión. Bueno, el promedio de heredianos que se trasladan diariamente es una cantidad sumamente alta. Tenemos más del 64% de las zonas francas del país en el centro de Heredia, entre Belén, Heredia Centro, demás, y tenemos el cantón de mayor crecimiento del país que es San Pablo. Entonces, veo, ya llegó el compañero Jonathan, ya tenemos tren entonces por el momento funcionando, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo en las visitas que yo he hecho a los diferentes consejos municipales, y de hecho yo no sé si ya le hicieron llegar a usted, pero si no le puedo dar copia de acuerdos de consejos municipales. Aquí tengo el de Santo Domingo y el del Consejo Municipal de San Pablo, pero sé que igual Heredia Centro ya lo tomaron dentro de su Consejo Municipal en las sesiones ordinarias, el tomar estos acuerdos y de trasladárselos a ustedes para que comprendan la necesidad real que sufrimos los heredianos en el traslado hacia San José. ¡Gracias!